Alfa Plus, comprometidos con tus proyectos. Titan Horse, tu caballo es lo que come. Forrajero, calidad y compromiso al servicio de sus caballos. Troya Franco Chilena, un producto 100% natural. Remates Alberto Ponce y compañía, su amigo y socio en la comercialización de sus caballos. Nuestros caballos chilenos usan la mejor herradura nacional. Tres estrellas. Vino Gran Reproductor Casa Vergara. Un gran reserva como los antiguos jefes de raza. Presentan, Sello de Raza. A ver, el criadero Gilmai nace el año 52 en la hacienda Lautaro. De una hacienda que administraba mi papá, Enrique Acevedo. Y él formó su criadero en esos años con un potro que se llamaba El Odioso. Que era un potro de hijo del Garabato. Que era hijo del Batro. Y que fue un potro muy bueno que se lo vendió a la familia Yequier. Para que lo corriera Don Eliseo Calderón con una yegua famosa que había en esa época que se llamaba La Dios Mi Plata. Lamentablemente el potro se ganó tres champions y murió en el cuarto en el rodeo de victoria de un cólico. Y a mi padre le quedaron unas crías. Antes de venderle le quedaron unas yeguas rosillas. Que son las que tienen inicio. Yo fue la que aprendí a correr en los años 60. Y me recuerdo que eran unas yeguas muy buenas. Y que a fin de los 50 acompañadas con una yegua Lapatota, una hija del Chicharrón. Ganaron muchos premios en la zona de Vido Vido. Después de eso, en el 56 se va a administrar una hacienda El Morro a la zona de Mulchen. En donde incorpora unas yeguas que compró el norte de donde era él de Chuapa. Que eran hijas del Apio, que era del Ircay. En unas yeguas hijas de Tenebroso. Que se las compró un señor, o sea del criadero Tabalí de Ovalle. Que eran del Comodín, que era hijo al quebrado. Y incorpora un potro que se llamaba el Cutún. Que era un hijo del Volapié, hijo de la Alcatraz. En la hojita que era hija al quebrado. Y esa es la base con la que él reprodujo en los años 60. Y como arreglador se va Don Jim Guzmán, hermano de Oco Guzmán. Que sacó y tuvieron, a mediados de los 60, tuvieron unas collaras bastante buenas. Después a fines de los 60, con Juan Guzmán, otro hermano de Oco, tuvieron dos collaras bastante competitivas. Y que compitieron mucho en la zona de Bío Bío y de la zona de Arauco y Mayeco y Gautín. Las sangres que se reprodujo fueron esas. Ahora, hasta los principios de los 70, que mi padre era presidente del Club Mulchen. Y hacía el rodeo de Renaico en la Hacienda El Morro. Que se hizo todos los años. Y era una época que era como de oro, de Bío Bío, donde estaban todos los mejores criaderos. Curiche, los Moller, Negrete, Casa Renaico. Estaban los Cruz. Tremendos criaderos. Y era como la época de oro de la crianza. Y él hacía el rodeo, un rodeo libre en la hacienda. A donde llegaban todos. Y eso nos fue, me crié un poquito con ese ambiente. A donde en mi casa llegaban todos los criadores. Y se hablaba de caballo y se respiraba caballo. Porque era una época de oro de la crianza en Bío Bío. Y bueno, después avanzando un poco en los años 75. Me iba a comprar un campo en Chimbarongo. Y ahí hubo que era huerto, manzano y era muy limitada la crianza. Dos, tres caballos. Y de ahí ya dejó la época en que más compitió el criadero. Fue fin de los 60 y principio de los 70. Y de ahí ya con caballos mezclados un poco. De algunos criados y otros comprados. En los años 80, el 85-86. Nos acompaña a correr el Chiqui Navarro. Completamos una collera. Lamentablemente se accidentó en el Champions de Chile. Y fue corta. Y después yo creo que en los 80 llegamos con mi padre un par de ocasiones, dos, tres ocasiones a Rancagua. Y en los 80 yo creo que fue una muy buena, pero con caballos entre criados y también comprando. Y ahí yo creo que ya vino un receso porque ya se limitaba mucho donde criar. Y ya sacábamos uno o dos productos por año. Y de ahí yo como que empecé a conocer a Don Ricardo Figueroa que el año 92. Y empecé a asesorar su criadero. Viajaba mucho y ya empezamos a competir con caballos de Santa Teresa. Y ya el Quilmai quedó como a uno o dos productos que se criaban. Y entró como en un receso. Y ya empezamos a correr Santa Teresa por varios años. Hasta que después mi hijo dijo que tenía otro sabor con la crianza y quería retomar un poco y revivir lo que fue el criadero que había formado el Tata. Y ahí ahora estamos en esa, creando. A ver, Quilmai yo creo que la base son cuatro yeguas. Una es la yegua resaca, que es una hija al que pinta. La tarambana, que es una yegua que era el romerillo en la tarea de Don Oscar Bustamante. Que es de unas líneas de doble andrajo con las de Don Alberto Araya, que viene la llorona. La chimba, que es una yegua que es hija del chamullo. Es una hija al canteado con la rigurosa segunda. Y la cortesana, que es una yegua hija del presumido. Es una yegua del criadero curitoro, que es hija al rayo, que no me toque. Con una hija al insolente, que es Ñipán, en una hija al roncador. Ahora, la gracia de estas yeguas, yo creo que un poco la resaca, sus hijos mayores, los dos. Todas fueron finalistas. La resaca llegó a Rancagua hace unos años. Su compañera fue la tarambana, que es la otra reproductora. Y todas tienen hijos corriendo hoy día. La resaca tiene dos esta temporada, de sus mayores. La tarambana tiene dos también corriendo. Y la chimba tiene cinco hijos esta temporada corriendo en diferentes criaderos. Y la cortesana, es una yegua de su hijo mayor, el comodín. Es un caballo extraordinario en rienda, vaca y sello raza. Y las otras crías, por su competencia, que estuvo cinco años, en las que se completó todos los años. Están recién muy nuevas, están de tres o cuatro años. Pero la verdad es que estamos con sangres medias alternativas. Yeguas que son sangres un poquito tratando de rescatar o para hacer una base un poco de caballo alternativo. Y todas con campaña y todos con hijos con campaña. Y llevamos cuatro temporadas reproduciendo fuerte el piropero de las toscas. Y bueno, ahora se han incorporado otros potos, pero hemos buscado alternativas. El fuerte es el piropero con la que hemos hecho la base, con estas yeguas Presumío, Que Pinta y Chamuyo. Lo que pasa es que yo creo que, bueno, yo he tenido una cercanía muy grande con la espuelita de Rolando Varela y con Santa Teresa de Don Recareo, que estuve 22 años, que prácticamente viajaba todos los meses a ver los caballos. Y generalmente, muy chico, Mauricio me acompañó en todos lados. Y siempre estuvo muy relacionado a los caballos. Y bueno, yo creo que es una pasión que tiene él y por eso yo feliz de que la reflote y apoyarlo y todo lo que yo aprendí todavía tratando de ahora de traspasárselo. Bueno, es continuar el legado de mi abuelo. Entonces, obviamente que esto al final, lo que para nosotros es muy importante es que esto se retome siguiendo la línea de mi abuelo, obviamente, pero además que sea un tema familiar. Que sea desde la decisión de qué potro a qué yegua, o qué trabajamos, o cuáles son las que se avanzan, etc. Lo hacemos también como familia. Entonces, obviamente que es un punto de encuentro para nosotros y es sumamente interesante poder compartir la pasión. Mira, después de un receso largo que tuvimos, que estuvimos, bueno, nosotros no criando por estar en Santiago porque era más difícil, pero siempre con esta cercanía del criario La Espuelita y Santa Teresa, la verdad es que a partir de esas grandes amistades que tenemos, hay dos hitos muy importantes. El primero es cuando yo me titulo de la universidad. Don Recareo ahí me regala dos potrancas y me dice que ese era el puntapié para volver a retomar el criadero y que de ahí partiéramos haciendo algo que tanto nos gustaba y tanto nos unía. Y al año siguiente, o por esos años también, en Rolando Varela también me regala la resaca que había sido una yegua que la habíamos tenido nosotros, la habíamos comprado muy muy nueva y había después terminado en La Espuelita, se reprodujo ahí, entregó un par de productos que hoy día van a salir a correr y después él tiene ese gesto devolviéndome la yegua, digamos, y ahí, tal como decía mi papá, es uno de los pilares de Quilmavidia. Mira, hoy día tenemos la crianza ubicada en Los Lagos, en la comuna de Los Lagos. Aquí está a cargo Eduardo Fuentes, el Lalo. Eduardo aquí está encargado de todo el manejo de las yeguas, de las potrancas, también a mansa. Después de la mansa se las toma Don Jorge Chacón, quien está empezando los caballos nuevos y les hace ya la boca y los deja en los primeros topeos. Y después los caballos los toman Javier Chacón y Eguisto Zanetti, en donde ahí ellos después deciden qué caballo toma cada uno y los empiezan a preparar y ya los ponen a punto para la competencia. Y después, bueno, los jinetes son ellos dos y mi papá y yo, en donde ahí nos mezclamos entre los cuatro y vamos viendo qué corre cada uno y quién corre con quién. Mira, el futuro de Quilmai es, claro, el norte de Quilmai es primero pasarlo muy bien en familia, que esto, como ya hemos dicho antes, sea un punto de encuentro, que los resultados vengan en la medida que lo pasemos bien y que se hagan las cosas bien, siempre poniendo al centro el equipo y los caballos. Y empezar ya también a criar, ya armamos una base de caballos de una sangre más abierta, como se dice, y de a poco empezar ya a meter las sangres que han ido dando tantos resultados. Obviamente siempre miramos el resultado de Santa Isabel, que es un referente. A partir de eso, en estos años ya estamos metiendo potros de la línea del Estrigillo, el Calaoso, el Potro Ranco también, por ahí una linda asociación que se hizo con Don Checho Tamayo, que nos prestó el Potro para que lo pudiéramos correr y, obviamente, también poder aprovechar la sangre. Un hijo del escorpión, que además es muy bonito y es muy bueno, entonces pega obviamente muy bien con cualquier criadero. El refrán, que también es un hijo del escorpión en una yegua de Liberia, que también es de muy bonito sello y es también la sangre que tenemos que empezar a meter. Así que te diría que el futuro de Quilmai lo vemos promisorio. Tenemos este norte de siempre mantener una línea del criadero abierta en caballos estribillos para siempre tener una alternativa en todas las generaciones y, tal como te decía, primero pasarlo bien y después disfrutar mucho esto y ir en torno al caballo y al campo que nos gusta. Bueno, para nosotros es súper importante poder rescatar primero el levado a mi abuelo, poder reflotar Quilmai. Obviamente esto es interesante además porque es un punto de encuentro para nosotros. El caballo, el rodeo, los amigos. La verdad es que es lo que nos apasiona, es lo que le apasiona a él muchísimo. Todos los que lo conocemos sabemos lo que él vibra con esto, así que para nosotros obviamente es muy entretenido, es un panorama increíble poder acompañarlo a él y además que a nosotros también nos gusta mucho. Entonces, de verdad que es muy rico. Dijiste que era coqueta cuando dos novios tenía Luego de la pausa, seguido de raza, el programa del Cabaño Chile. En Alfa Plus tenemos más de 20 años de experiencia dedicados a la fabricación de tuberías, conexiones y desarrollo de piezas especiales en el rubro del PBC para los mercados de riego, telecomunicaciones, subterráneo, infraestructura y construcción. Contamos con certificación CESMEC para todos nuestros productos. Porque nos preocupamos por el medio ambiente es que contamos con una planta tratadora en la que recuperamos el 90% del agua utilizada en nuestro proceso productivo. En Alfa Plus nos comprometemos con los proyectos para brindar soluciones efectivas de acuerdo a las necesidades de nuestros clientes. Para más información visítenos en www.alfaplas.cl Alfa Plus, comprometidos con tus proyectos. Como jinete y guiador responsable, es vital contar con el apoyo rápido, eficiente y económico de una farmacia veterinaria. En Los Pingos, encontré esa seguridad ante cualquier situación o emergencia. Venga a darse cuenta por usted mismo, en nuestro servicio y precios no tienen competencia. Farmacia Veterinaria Los Pingos, venga y regístrese en nuestro club de fidelización con descuentos únicos para nuestros clientes registrados. Soy Alfonso Chiqui Navarro y los invito a ser parte de este gran club de descuentos Los Pingos. Herraduras 3 Estrellas, industria chilena ubicada en los Andes, con productos de primer nivel, con distribución nacional y la mejor relación precio-calidad del mercado. Ya menos usted, puede ser nuestro nuevo distribuidor Al, más 569-922-96904. Herraduras 3 Estrellas, la mejor relación precio-calidad del mercado. Titan Horse, el concentrado premium para tus caballos, con presentación de multipartículas, incluyendo manzana y zanahoria deshidratadas, con un completo núcleo vitamínico-mineral y aminoácidos esenciales para potenciar el sistema inmunológico y rápida recuperación después del ejercicio. Titan Horse está formulado para todas las etapas, potrillos, yeguas, potros y caballos. Titan Horse lo puedes encontrar en los principales distribuidores del agro, farmacias veterinarias. Si quieres ser nuestro nuevo distribuidor, llámanos al 9-85-29-8120. Transforma tu caballo en un verdadero titán. Tu caballo es lo que come. Hola amigos de Sello de Raza, junto con el equipo de farmacias veterinarias del Corsel, queremos invitarlos a que nos visiten en nuestro nuevo local ubicado en calle Arturo Calvo, 2170, esquina Club Típico. En el Corsel encontrarás todo lo que necesita tu caballo, desde la crianza, mantención y tus requerimientos para la alta competencia. Contamos con el más amplio stock de marcas y productos, desde medicina veterinaria, alimentos, suplementos, vitaminas, aperos, artículos y accesorios. Nos encontramos en calle Arturo Calvo, 2170, avenida Las Condes, 7757, y nuestro centro de distribución, ubicado en Santa Rosa, 3021, el cual cuenta con amplios estacionamientos para distintos vehículos de carga. En EquiDiet somos especialistas en nutrición. Transforma tus caballos de rodeo en atletas de alto rendimiento. Marca la diferencia en los sellos de raza. Exposiciones con los especialistas en nutrición equina. EquiDiet te entrega la resistencia y fondo físico para marcar la diferencia en la medialuna. Transforma tu caballo de rodeo en un atleta de alto rendimiento. EquiDiet, suplementos de alta gama para un resultado deportivo extraordinario. Elegancia, diseño y asiento único. Es lo que usted podrá encontrar en Talabartería José Contreras de Parral. Monturas a su medida y trabajos especiales de reparación y confección artesanal de alto nivel. Talabartería José Contreras. Arte en monturas chilenas. Crianza, amor y buenas prácticas son la base del criadero Cutipay de Angol, de propiedad de Don Alfonso Soto. Venta permanente de producto de espectaculares líneas sanguíneas, Peleco, San José de Loa, entre otros. Venta de montas directas del gran reproductor Don Cachula. Morcacho II, en la gran yegua cascada. Ampliamente reconocida por la afición. Criadero Cutipay de Alfonso Soto. Puro amor por el caballo chileno. Estamos presentando Sello de Raza, el programa del caballo chileno. Nacido en Santiago el 23 de agosto de 1926, este agricultor, hijo de Don Luis Mayor Ramírez, gran ganadero de la época y Doña Celia Bravo Araos, se hace cargo, junto a sus hermanos, del Fundo El Sauce en Chimbarongo, luego de la muerte del patriarca de la familia. De siete hermanos, Don Luis y Fernando Mayor, son la primera generación de corraleros. Estos amantes del rodeo chileno corrieron muchos años juntos ganando muchos Champions y llegando al Campeonato Nacional en varias ocasiones. Hoy, Bismayol, su esposa Berta Muchón, sus seis hijos, 20 nietos y 19 bisnietos comparten el amor por el rodeo, el campo y el caballo chileno. Creadero Chimbarongo, lo formé en el año 1950 y porque estábamos allá en esa comuna y allá donde empecé yo a desarrollarme como agricultor y corralero. Los primeros fueron del potro comunista, que era de Don René Urzúa. De ahí nació la formación de mi criadero, después con diferentes potros de muy buena raza. Por eso que yo tuve caballos que se desempeñaron deportivamente bien durante toda su trayectoria. No, dejaba yo que fueran de buena procedencia para poder seguir desarrollándolos y reproducirlos y enseguida mantener una flota de caballos corraleros, pero también ir vendiéndolos y a poco a medida que fueran apareciendo nuevos, porque este deporte en sí es caro, para mantenerlo, para todo el invierno, tener la pesebrera, porros con alfalfa y productos a base de grano, que esa era la razón que mi padre me objetaba cuando yo vio que tuve buenos resultados deportivos, ya me dio más autorización y me apoyó un poco ya después de los logros que tuve en el rodeo mismo. El caballo barquillo, ese lo quería yo y se lo vendí a Perico Quiera, que corría con Raúl Cáceres, en el cual la primera actuación que tuvieron a sacar un champion y posteriormente el champion de Chile en Osorno. Bueno, era un caballo de buena contextura, de muy buena cola, de acuerdo con su físico, un caballo atractivo y rápido y de fuerza, que es lo que tiene un caballo corralero. En gran parte lo hice yo, porque yo fue el quilomar, lo corrí y yéndome a correr a mí, corrí con mi hermano en ese tiempo, se interesaron en él. Bueno, la yegua, la que estábamos conversando después, la reservada, quien es cual, tuve bastantes premios en ella, y así otras más. El criadero chimbarongo ha criado destacados caballos como chimbarongo barquillo, campeón de Chile el año 70 y segundo campeón el 69. Las yeguas chimbarongo reservada y chimbarongo granada, ambas hijas del gran reservado, participantes de los clasificatorios temporada 96-97, donde don Luis Bayol corrió su último rodeo oficial a los 71 años. Por el criadero también han pasado destacados caballos, que si bien no fueron criados por don Luis, sí fueron amansados y comenzaron sus primeros trabajos para las corridas en vaca. Dice el caso de las Mercedes Taco, las Vizcachas Reservado, el Nevado Frescor, y la Rosa Roñoso, campeón de Chile, padre del barquillo, y pilar fundamental del criadero chimbarongo. Que ya no se les puede ver más ya los años que tienen. Efectivamente, ese ámbito de Chile es lo mismo que la montura, esta que andaba yo y el lazo. El lazo me lo regalaba en el año 50 a un amigo, que lo atendí muy bien, yo en el rodeo chimbarongo, y me hizo este objeto, este obsequio del lazo, pensado. Esta es la montura regalona que me ha acompañado durante los últimos años. ¿Por qué? Porque la bandeja se la medida yo, que tiene la espalda para adelante, y el lazo que me acompaña en el año 50. En la mañana, a las 8, salía yo al campo a recorrer, porque tenía muchos animales allá en chimbarongo, y que a recorrer el campo, y después, con el empleado, a topear en el campo el potrero que tenía 20 o 25 cuadras. Y novillos, como decía, tenían 100 kilos más que los caballos. Y después, en la medialuna, pero no solo en la medialuna, sino que había que andarlos en el campo, en el cerro, porque los caballos se extendieran, y no hacerle el mismo trabajo cotidianamente. Eso es lo que hacíamos. Yo salía a correr con una pareja de potros, pareja de yeguas, y una pareja o dos criados en el mismo fondo. Ah, los caballos, al trabajarlos, se avanzaban tarde quizás, se avanzaban a los 4 o 5 años, y después, a los 7 años, ya había que correrlo, pero correrlo a todo potrero, y ahí ya a los 8 o 9 años están como para sacarlos a la competencia. Yo tenía un empleado, pero yo participaba, desde joven participaba en el arreglo de mis caballos. Así que puedo decir que yo tenía el 50% de arreglo mío. Aquí, por ejemplo, al padre de esta yegua frescor, con el empleado aquí de Paz Escalante, Pepe Silva, topeábamos un novillo de 600 kilos, pero sin atajar el novillo nunca, ni pisarle las manos ni las patas. Enseguida, yo me bajaba, el caballo estaba con el cuello arriba del novillo, y no se movía ninguno de los dos. Y yo le sacaba fotos a 8 metros, y después subía y tampoco se movía ninguno de los dos. Eso es después de 10 meses de práctica, que es muy difícil y es muy fome hacerlo. Pero a mí me gustaba, para que viera el trabajo de los animales, y ese novillo se lo prestaba yo a un vecino, le daban 3, 4 huertas en la media luna, y no lo pillaban. En el año 57 corrí en el Champions de Chile de Curicó con el Roneo Urzúa, yo lo rotaba de don, porque así quería que lo llamaran. Y a él le había comprado yo el potro roñoso, 4 años antes, el potro tenía 7 años cuando lo corrimos. Y el día anterior, el champo en el día luna anterior, estuvieron mal porque corríamos unos hillos chicos, y los tuvimos 3 días encerrados en una pesebrera. Y el potro mío mordía al empleado, y costó mucho sacarlo. El día lunes en la mañana, me fue a las 6 y media de la mañana, yo me prestaron un novillo, de los que hacían a correr en la tarde, para practicar un poco. Lo practiqué con media hora, y ahí dije yo, por ahí va a estar la cosa, los novillos son grandes, y a mi caballo le gustan los novillos de esa envergadura. Así que ahí corrimos el número 8, y le dije yo a don Rene, oiga don Rene, usted corre adelante, no, tú vayas a correr adelante, y le vamos a sacar la cresta de estos viejos, palabras auténticas. Y así fue como hicimos 6 puntos, que lo marqué yo la mano adelante, después hicimos 10, enteramos 10 que diga, él marcó 2 y yo 2. Y el tercero, 3, enteramos 13, empatamos con la comunidad de Arío País, carrera en Salofeno, y compartí dos caballos muy famosos. Y tocó que a 13 puntos empatamos, y nosotros marcamos 2, que marqué ya en la segunda, atajada 2 puntos, y con 15 ganamos. Hoy día se corren a 4 animales, las atajadas de 3 son de 4 hoy día, y daban el punto salida, antes era más escaso para dar puntos. Yo tenía poca experiencia, en casi ninguna, en el Champions de Chile, pero mi compañero sí había sido campeón, yo ya una vez. Así que, él es el que me mandaba, y el que me ordenó, que yo corriera a la mano de adelante, como se dice. Y también cuando atajara, porque él tenía experiencia, y tutiaba a todos los más corredores, y cuento que fue muy bueno el resultado, que después de 3 animales empatamos, y en el cuarto, marqué ya 2 puntos necesarios para ser campeón de Chile. que yo no esperaba serlo, que yo no esperaba serlo, por la poca experiencia que tenía, el caballo también era nuevo, pero mi compañero la tenía la experiencia, y gracias a él, y el aporte que yo puse por mi cuenta, que fuimos campeón de Chile, y después nos tomaban en cuenta, para todos los campeonatos, para ir con esa pareja a correr. En el Champions de Chile llegué, en San Fernando, en Valdivia, Osorno, y Yayay. Entonces llegué a las finales. Corrí con diferentes compañeros, corrí con un hermano, corrí con un empleado que para descanse, y bueno, y don René, como decía yo, que tampoco está con nosotros. René tendría hoy día 100 años, y siempre en los rodeos, se hablaba, qué animales se llevaban, y acaso don René, iba a ir a correr al rodeo. Y los juntaba, a conversar, y ahí se juntaban 10 o 15, a hablar, y yo le, para alargar la conversación, le preguntaba, pregúntale a don René, cómo se llama esa yegua, vaya que está allá al fondo, que la yegua se llamaba, no sé. Entonces don René, miraba la yegua allá, esa yegua vaya, que está al fondo, allá donde están otras más, cómo se llamaba, no sé, pero cómo, si usted la vendió hace 6 meses, y no se acuerda cómo se llamaba. Entonces ellos decían, este caballero ya está cucuya, porque no, no toma en cuenta, no se va a acordar, cómo se llamaba ese animal. Y la yegua se llamaba, no sé. ¡Suscríbete! de Aldani Textile Ecuestre. En Aldani Textile Ecuestre nos dedicamos a textiles para su caballo. Garantizamos la calidad de nuestros productos. Nos preocupamos de que la tela exterior de cada uno de nuestros productos sea de la más alta calidad. El relleno, los broches, todo para que el producto dure muchos años. También nos preocupa mucho la talla. Cada 8 centímetros cambiamos la talla de tu caballo. Las yeguas no son igual que los caballos ni los potros, entonces nosotros nos preocupamos de que sea todo perfecto para tu caballo. Hola amigos de Sello de Raza, soy Matías Rodríguez, gerente comercial del área de nutrición animal de alimentos El Globo. Hoy yo los quiero invitar a que nuestro producto Titan Horse esté en tu farmacia. Puedes contactarme, aquí está la dirección web, también está mi teléfono celular y nos puedes contactar. Felices estaremos de acompañarte y de poner este concentrado en tu farmacia, en tu distribuidor. También si lo quieres consumir como cliente final, en nuestra página web están todos los contactos de los distribuidores autorizados, que son los distribuidores agrícolas y las principales farmacias veterinarias. Fisque amigo, nuevamente te invito a que puedas poner este concentrado en tu vitrina de tu negocio. Recuerda, tu caballo es lo que come. Transforma tu caballo en un verdadero titán. Tu caballo es lo que come. Hola amigos de Sello de Raza, mi nombre es María Lutz, representante de Forrajero y hoy estamos acá para recordarles que se comuniquen con Forrajero a la hora de decidir sobre la alimentación de sus caballos. Contamos con una línea de productos para apoyarlos en las diferentes disciplinas y en las diferentes etapas de sus caballos. Como siempre, nuestro cubo Forrajero Proteína, que es un producto 100% alfalfa. Forrajero Vallica, que es una combinación de alfalfa con Vallica. Tenemos el Superfibra, que es un producto que aporta un extra de fibra a la alimentación de sus caballos. Tiene un 60% de alfalfa en la composición. Y tenemos un nuevo producto, que es nuestro Pellet en gordero. Es una combinación de alfalfa con cereales y es el complemento perfecto de los cubos de alfalfa a la hora de alimentar a sus caballos. Y recuerden amigos que pueden consultar por nuestros productos en la página web www.forrajero.com o comunicarse a los teléfonos que figuran en pantalla. Contamos con distribuidores a lo largo de todo Chile y estaremos encantados de ponerlos en contacto con su distribuidor más cercano. Herraduras 3 estrellas, industria chilena ubicada en los Andes, con productos de primer nivel, con distribución internacional y la mejor relación precio-calidad del mercado. Llámenos ustedes, puede ser nuestro nuevo distribuidor al más 569-922-96904. Herraduras 3 estrellas, la mejor relación precio-calidad del mercado. Remates Alberto Ponce y compañía, más de dos décadas juntos por el caballo, ahora inseparables y contactados virtualmente con lo que nos une. Remates Alberto Ponce y compañía, su amigo y socio en la comercialización de sus caballos. ¿Está pensando en cambiar su carrocería? Tiene un proyecto nuevo, carrocerías Ignacio Salazar, de Javier Salazar e hijos. Los espera para conversar de su nuevo proyecto, carros de arrastre o de caballos, cierres y portones. Nuestra especialidad está en carrocerías para camiones, con detalles que hacen la diferencia. Llámenos, estamos en Calera de Tango. Las moscas claramente son una pesadilla para nuestros caballos, una fuente de estrés importante. Troya Franco Chilena tiene dentro de su línea natural y ha desarrollado un repelente ultra efectivo a base de una combinación de aceites esenciales llamados Citrofórmula. Dale un alidio a tu caballo, consíguelo en Troya Franco Chilena y síguenos en nuestra web y redes sociales. Citrofórmula, dile chao a las moscas. Vino Gran Reproductor, lanza su gran línea de leyendas mandinga. Reserva Premium, darás todo por probarlo. Para ellas, un delicado y vigoroso Late Harvest, Doña Maruja, acompañado de un vino hecho para nuestro campo, tradición chilena, topero y peticero. Disfrútalo en quinchas, trillas y fiestas del mundo huaso. Vino Gran Reproductor, con la esencia de nuestra raza caballar. En Alfa Plus, tenemos más de 20 años de experiencia dedicados a la fabricación de tuberías, conexiones y desarrollo de piezas especiales en el rubro del PVC para los mercados de riego, telecomunicaciones, subterráneo, infraestructura y construcción. Contamos con certificación CESMEC para todos nuestros productos. Porque nos preocupamos por el medio ambiente es que contamos con una planta tratadora en la que recuperamos el 90% del agua utilizada en nuestro proceso productivo. En Alfa Plus, nos comprometemos con los proyectos para brindar soluciones efectivas de acuerdo a las necesidades de nuestros clientes. Para más información, visítenos en www.alfaplus.cl Alfa Plus, comprometidos con tus proyectos. Estamos presentando Sello de Raza, el programa del caballo chileno. A mí me tocó ser presidente de los rodeos acá en Chimbarongo. Me tocó a nivel nacional ser jurado de los Champions de Chile de Rancagua y Maipú. Ser delegado. El delegado es el que manda en el rodeo y pone orden. En el bastante rodeo, Curicó, Talca y no me acuerdo otro más. Inolvidable fue la experiencia del viaje a Argentina en el año 60, con la numerosa delegación de huasos representando al país, mostrando nuestras tradiciones y caballos en Palermo, Buenos Aires, con motivo de la Feria Agrícola. Gran gestión de Don Luis Mayor para conseguir la invitación de esta numerosa delegación que hasta el día de hoy no se ha vuelto a repetir. Fuemos 11, cuñeras, 22 jinetes. Invitado por el señor Belmar, que como le decían, nació acá en este fundo, donde decía mi suegro, nació esa invitación que fue muy amena porque fuimos con la señora, más 100 chilenos aficionados a este deporte que nos acompañaron a esa ciudad. y después ya no se ha vuelto a repetir una invitación como esa. El rodeo, cuando se hizo allá, siguió creciendo paulatinamente y actualmente se está haciendo una unión de directiva entre los chilenos y los argentinos. Entonces, para poder hacer rodeos tanto allá como a este lado, y participen argentinos acá y chilenos al otro lado de los Andes. Bueno, yo recibía en mi vida corralera muchos premios, diferentes índolas, desde plata en el Champions de San Fernando, y el de Curicó, y objetos de arte, y más que todo a la satisfacción de haber ganado y haber aportado para que este deporte se siga desarrollando cada día más. y ahora estoy dispuesto a seguir aportando a mis años para que este deporte siga siendo el, como es, el más criollo y se expanda ahora que se están conversaciones con la Argentina de poder desarrollarlo tanto al otro lado de los Andes como acá en Chile. Este galardón que tengo yo en mi poder fue el que obtuve como mejor deportista el año 1963 que también había otro compañero o corralero que postulaba que era Coteco Aguirre pero el directorio me eligió a mí y a a Coteco como también participaba en el Polo lo eligieron como mejor reportista de Polo así que nos tocó a los dos entrar al Estadio Nacional y yo había ido de Guaso pero ya me la tenía de de civil porque me habían dicho que si Américo Simonetti que era el top no iba de quitador yo no podía entrar de Guaso porque lo opacaba así que tuve que entrar de civil en el cuadro de la galería que había 60.000 espectadores porque no era por el porque estábamos nosotros ahí sino que porque jugaba la católica con Newcastle equipo inglés esa era la razón de tanto público en esa oportunidad me lo entregó el periodista Sergio Rofel que paz descanse ¿por qué me eligieron amigo mejor deportista? porque yo nunca me negué a desempeñar siempre desempeñé cualquier puesto que fuera para 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 que este deporte se se engrandeciera ya sea como el chimbarongo como vecino aportaba lo que pudiera después en el en Santiago en la Federación desempeñé diferentes puestos y el más que en el cual perduré mucho fue como 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 presidente del suelo en disciplina a nivel nacional y por eso tuve la suerte de conocer el Coyhaique para porque allá querían abastecerse en en Argentina y vestirse y vestirse a la usanza argentina los la mayoría de los huasos allá se quería vestir de gaucho y no no de cárcel rodeo y tampoco y abastecerse en Argentina también pero cuando llegamos allá quien me acompañó fue Ramón Cardemil director de esa época del rodeo nos estaban esperando 80 huasos de diferentes partes de Coyhaique que había amanecido ahí así que tuvimos que atenderlos de las 8 de la noche hasta las 12 de la noche y me sirvió probablemente para conocer toda Coyhaique fue muy interesante y que no hubiera sido por por ese viaje que se lo dejo al rodeo no habría conocido esa parte de Chile que es muy atrayente caballo chileno la igualdad tiene que ser la boca y la rapidez un caballo que no es rápido yo tuve una yegua muy buena pero no tenía velocidad la compré acá a los montes en la Alameda y no tenía velocidad así que en la mañana echaba al peticero al campo en el callejón que había de 20 cuadras para que la corriera a toda velocidad y la llevo a Inquirión mucha vuelvo a repetir la velocidad y gané bastantes premios en ella no tiene que ser compartida en la de luego la cruz que tiene buenas piernas porque si un caballo que de un peso normal de 500 kilos y tiene unas canillas muy delgadas es feble y fácil que luego se se deteriore y tengo una vía muy corta eso sería más o menos el color es lo de menos yo a los jinetes nuevos que quieren tener un buen criadero primero ver el origen de donde el padre y la madre y de ahí no se van a perder en tener un buen resultado yo lo he visto aquí al lado por ejemplo el frescor un caballo que era mío lo compré muy nuevo y ha tenido pues cría como la reservada que actualmente está vigente es que ahora como somos los campos más pequeños también los criaderos se han echicado ahora los rodeos están para competir en un rodeo hay que tener bastante confianza en uno mismo y luego con sus compañeros para hacer un buen papel y no salir y como antiguamente me decía mi padre decía para irse al piño váyanse aquí en la casa en la casa que no cuesta nada desempeñarse efectivamente yo creo que es lo mismo cualquier deporte en el tenis lo mismo en el golf que yo practico ahora lo hago cerca acá en San Fernando pues no voy a ir a ponerme lejos a hacer un papelón bueno los jinetes tienen que estar en estado atlético no pueden ser arriba como bien dice un bulto tienen que tener fuerza ojalá en las piernas que es para poder detener el caballo mientras más fuerza tenga un caballo más tiene que tener fuerza el jinete en saberlo sujetar sobre todo si va a correr novillo que generalmente pesan 50 kilos más que el caballo entonces tiene que estar el jinete tiene que estar en estado atlético eso es es vital y tener una persona que sepa del arreglo de los caballos de tenerlo de guatana después en frena y ahí seguirlo pero estar constantemente encima del caballo para que pueda desarrollarse y conocerlo eso es muy importante uno no puede apurar un caballo por decir que va a ir a una competencia si el caballo no está listo para sacarlo y desempeñar un buen papel es mejor como decía un antiguo irse al piño hacerlo mal en la casa y no salir a a exponerse sobre todo hoy día que cuesta caro salir tener los caballos en pesebreras especiales hay que tener mucho cuidado en ese en ese aspecto bueno lo mejor de mi vida haber sido agricultor y haberme casado con mi esposa que es un modelo de señora y haber tenido toda la descendencia que tenemos los hijos que están totalmente en muy buena salud más los nietos y mis nietos que suman entre todos suman 39 el caballo para mí ha sido siempre como dice una entretención porque me ha gustado siempre el deporte el caballo fue un un componente que me me llenó la vida y me gustan altamente los caballos y por eso que subo en ellos y al tiro me doy cuenta que papel desempeña como está físicamente como está arreglado y me preguntan mucha gente mi opinión al respecto y yo coopero en lo que pueda con mis años que que tuve en este deporte tan criollo tan nuestro ser guaso es ser auténtico chileno es un una expresión de orgullo de uno yo naciera naciera de nuevo volvería a ser guaso y en el 80% haría lo mismo que estoy haciendo ahora así que más no podría pedir a a mis pocos años de vida que me queden agradezco la visita que han hecho ustedes este día especialmente a la tabertería Valles Verdes y a Cerex Deves por los obsequios que nos han dejado yo creo que ustedes deben continuar con este programa porque están manteniendo vivo el deporte tan criollo como este rodeo y que todas las personas que vivimos acá especialmente en el campo tienen que practicarlo y fomentarlo en todo lo que puedan y que le agradezco a ustedes que nos acompañen en esta oportunidad realmente justo a mi señora que me acompaña siempre en las buenas y en las malas en esta oportunidad he estado aquí acompañándome con ustedes que han sido una grata visita en este día gracias y que le vaya muy bien de vuelta hola buenas tardes mi nombre es patricio cadaverón soy dueño del taller classic chain junto a un par de socios bueno nosotros partimos hace cinco años con este emprendimiento una vez que terminé de estudiar ya soy ingeniero mecánico partimos especializándonos en tema del detailing en general limpieza interior limpieza de motores pulido tratamiento cerámico y con el tiempo hemos ido abarcando varias aristas del rubro ya estamos haciendo grab que es el cambio de color con vinilo en los vehículos estamos comenzando haciendo pintura hace un tiempo aproximado como un año y medio y ya estamos haciendo restauración de vehículos nuestra especialidad en general es la estética automotriz nos enfocamos en cada área del vehículo que quede lo más detallado posible tratamos de hacer un trabajo minucioso hemos logrado un prestigio a lo largo de estos cinco años nos apasiona la que hacemos entonces somos súper dedicados y por lo mismo hemos logrado lo que tenemos hasta el día de hoy hemos estado en exposición en Estados Unidos hemos agarrado más experiencia abartando varias partes más del rubro hemos pulido botes hemos restaurado autos afuera también hemos participado en exhibiciones de autos también para más o menos hacernos una idea de cómo es la mejor manera de trabajar un vehículo en todas las partes del rubro bueno yo estudié ingeniería mecánica y al momento de terminar de estudiar no sabía a qué área abarcar del rubro de la mecánica y siempre he sido muy fanático de los programas de restauración de autos de Estados Unidos como Overhauling Glass Monkey y siempre me gustó mucho la manera en que ellos trabajan tienen acceso a muchas más herramientas también pero siempre me he enfocado en tratar de trabajar como ellos y el taller de nosotros va más que nada orientado a esa parte actualmente estamos trabajando en un Toyota Celica el cual ya está casi en un 90% lo estamos terminando ya estamos trabajando en un Mustang Mach 1 del año 73 restaurándolo también desde cero tenemos dos proyectos más que son dos Mini Cooper antiguos del año 75 aproximado que también van restaurados desde cero y estamos haciendo todo el trabajo completo desde pintura desagoyadura mandamos a arenar los vehículos trabajos motor mecánica tapicería pero es lo que queremos lograr como taller de aquí a unos años más poder abarcar todas las áreas del rubro ya sea tapicería que el cliente llegue aquí y se haga el auto desde cero desde lo más mínimo hasta el último perno muchas veces la gente cree que una pintura deteriorada no es recuperable solamente la solución es pintar los invito a visitarnos podemos lograr unos muy buenos resultados con un proceso de pulido correcto que es nuestra especialidad y de repente es un gasto innecesario siendo que podemos sacar mucho provecho de la pintura original del vehículo contamos con sellado de carretería sellado de neumático sellado de llanta sellado de interior tanto para tela y para coro sellado de focos sellado de cristales ¿qué logramos con esto? que el vehículo tenga un aspecto único único tanto tanto la delincuencia que ahora en estos momentos está demasiado fuerte podemos personalizar el vehículo y que sea único contamos con una cabina especial para el detalle por lo cual la tenemos totalmente hermética para que no haya ningún tipo de polvo al momento de sellar el vehículo también contamos con una cabina de pintura o con un horno el cual nos brinda los mismos beneficios del cual tenemos acá la diferencia que ya tenemos con una temperatura controlada con los tractores para que al momento de pintar no haya nada sobre la superficie y quede totalmente perfecta y estirada la estructura bueno como pueden ver aquí estamos trabajando un Mustang Mach 1 del año 73 este vehículo nos llegó hace un par de meses se le está realizando una restauración completa ha pasado por distintos talleres bueno el motor se preparó en Santiago en un taller especializado en la potenciación de motores se le cambió bueno tiene hasta el último perno nuevo nosotros estamos encargados de pintarlo más que nada y sacarle provecho a la pintura para luego hacer un tratamiento cerámico y lucirlo como de exhibición este auto tiene muchas lucas invertidas y vamos a dejarlo como de overhauling bueno amigos de serie raza los dejo invitados a visitarnos a conocer nuestro taller estamos ubicados en la comuna de Melipilla avenida Pablo Neruda 0674 los dejo cordialmente invitados sus proyectos son nuestros proyectos y aquí lo hacemos realidad Alfa Plus comprometidos con tus proyectos Titan Horse tu caballo es lo que come Forrajero calidad y compromiso al servicio de sus caballos Troya Franco chilena un producto 100% natural remates Alberto Ponce y compañía su amigo y socio en la comercialización de sus caballos nuestros caballos chilenos usan la mejor herradura nacional 3 estrellas vino gran reproductor Casa Vergara un gran reserva como los antiguos jefes de raza presentó sello de raza